Enciende la llama, déjame entrar Tu mirada me atrapa sin dejarme escapar Eres un misterio que quiero desvelar Tu fuego me pierda, me marcha atrás Susurros callados que hablan de amor Tu cuerpo y el mío en un dulce temblor Al ritmo de este bajo que hace vibrar No consumimos sin dejar de amar En tus ojos me pierdo sin mirar atrás Cada vez un deseo me haces volar Locura en mi piel, pasión agrobar Cuando estamos juntos nada queda igual En tu fuego ardiente me haces soñar Juntos somos invencibles, vamos a bailar En tu abrazo eterno pierdo el compás Nuestros latinos en perfecta conjunción Un calor que enciende tú mi tentación Este juego de amor no es negociación La luna es testigo de esta conexión Nuestros cuerpos se mueven en sintonía Como la fuga se mueve en sintonía En tu fuego ardiente me haces soñar Juntos somos invencibles, vamos a soñar En tu fuego ardiente me haces soñar Juntos somos invencibles, vamos a bailar En tu fuego ardiente me haces soñar En tu fuego ardiente me haces soñar Juntos somos invencibles, vamos a bailar ¡Gracias!